Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par letrajo siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, conmigo Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Sé que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Estábamos en el piso Fuimos a las estrellas Ya yo he dado mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque esté con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo Tu cuerpo Y el mío De nada Estoy vacío Y por la noche, baby Siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Y sigo Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío Como se llena, baby Este vacío Si tú no estás conmigo